¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 la sala y la entrada a la casa está bastante amplia, muy muy amplia, la estancia donde yo estaba, da directamente al jardín, tenemos estos ventanales de piso a techo bastante amplios, ok, ahora veamos de este lado bien rápido les comenté que iba a ser un tour rápido, simple, sencillo y señoras y señores, miren esta cosa ¿saben qué es esto? es una caja fuerte que se lleva a pesar una media tonelada pero esta caja, ¿saben qué? esta caja fuerte ya estaba antes que el vendedor lo había comprado o sea que tiene unos 20 años que estaba acá y no pensaron en abrirlo, lo dejaron ahí como si fuera de adorno entonces esta vez cuando lo quisieron mover cuando se vendió las gentes de mudanza de dinero dijeron pues ¿qué tal si lo abriéramos? capaz lleguemos a encontrar unos centenarios como oro, plata cualquier cosa pero no nada era simplemente una caja fuerte vacía pero algo interesante siempre encontramos en esas casas que tiene un poquito de edad esta es la cocina es cerrada no es abierta pero bastante amplia se le puede remodelar completamente se le pueden poner unas encimeras de granito en el medio poner una isla quedaría padrísimo ahora subamos al segundo nivel ahora subiendo rapidito al segundo nivel tenemos cuatro recámaras completas bueno cuatro recámaras y dos baños completos todas las recámaras son de buen tamaño pero bueno cuando digo buen tamaño me refiero que son enormes puedes poner una cama aquí y se te verá como si fuera una cama matrimonial nada más por la vista de lo enorme que son las recámaras no nada más vemos que es tan grande sino que también tiene muy buena iluminación natural y de altura son como casi tres metros eso hace que aquí en el segundo nivel de las recámaras no se sienta nada de calor está fresquito ya abriendo las ventanas fluye muy pero muy bien el aire algo muy interesante aquí en el segundo nivel no sé si lo pueden llegar a presenciar pero son las puertas no sé si llegar a notar pero ninguna de las puertas abren directamente hacia la otra puerta hacia la puerta de enfrente todos se topan con la pared me preguntas ¿y eso qué? pues en temas de Feng Shui me comentaron de que si tú abres hacia la puerta de enfrente tú estás como que quitándole algo al otro al vecino o a la familia de al lado ¿no? entonces para las gentes que siguen religiosamente al Feng Shui pues esto sería algo interesante sería algo bueno para ellos ok ok con eso culminamos el tour express de esta casa sobre Palenque gracias a Dios de veras muchísimas gracias a Dios es lo primero que se me vino a la mente por poder cerrar dos increíbles propiedades en una semana y gracias a ustedes que siempre me han apoyado muchísimo no nada más con sus llamadas con las palabras que me dejan en Facebook en Instagram pero bueno disfruten muchísimo del fin de semana sé que no pueden salir pero disfrútenlo bien con la familia se lo merecen cuídense muchísimo disfrútenlo con una chelita con un video con un Netflix con una película de Netflix disfrútenlo y nos vemos en el próximo capítulo bye bye y y y y y